Hola, so, hello, what's up, guys? Es un man can't back with a new one. Ahora tú que hay aquí, yo voy a grabar ya. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi mente se mueve. Mira el ritmo como lo entiendes, hago música que entiendes. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere, me llora mi mente se mueve. Mira el ritmo como lo entiendes, hago música que entiendes. Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así. Mais avant tout, ¡Gracias!